Estamos recolectando firmas para el referéndum, para la ley de la participación ciudadana en el control de las actividades del Estado. Es súper importante, no sólo que firmen, sino que además pueden recoger hojas para recolectar ustedes firmas también. Se necesitan 180 mil firmas, que es el 5% del padrón electoral. La participación ciudadana en el gobierno es vital, ¿verdad? Porque el gobierno debe ser del pueblo, aunque no estemos acostumbrados mucho a que sea así, pero esa es la real democracia. Y lo interesante es que se hacen grupos de control en las actividades del Estado de gente que no tenga intereses partidarios, gente que no trabaje para las instituciones, que no tengan familiares que trabajan en las instituciones. Entonces, de verdad, esto no es político partidario, sino es de verdad para toda la ciudadanía. Es por el bien de todas y todos. Es súper importante esto. Así que necesitamos ya, hay muy poco tiempo para recoger 180 mil firmas. Así que yo tengo unas, pueden contactarme para firmar y además les podemos dar hojas para que firmen también. Aprovechemos la oportunidad que nos están dando para que podamos controlar el camino del rumbo de nuestro país.